En tanto, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, encabezó la habitual reunión de gabinete con sus ministros y se refirió a la enfermedad de la presidenta Cristina Fernández, se declaró conmovido. Finalizada la reunión de gabinete, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, reflexionó respecto a la salud de la presidenta. La verdad que estuvimos hablando en gabinete, le pregunté al doctor Lemus, y me dio un pronóstico muy bueno acerca de la operación que tiene que llevar a cabo nuestra presidenta. Así que esperemos que salga todo bien, le deseo una pronta mejoría y que la tengamos trabajando con todos nosotros, los argentinos, en breve. Así que quería hacer ese comentario, insisto, porque creo que es un tema que nos conmociona a todos, nos tomó por sorpresa. Pero bueno, insisto, los pronósticos que tenemos todos son positivos, así que esperemos que salga todo bien. En nombre de todo el gabinete, todos esperamos que todo salga bien, como esperamos todos los argentinos, que la presidenta tenga una buena intervención y que se recupere lo más pronto posible.